Estuvimos presentes ya escuchando el veredicto del tribunal que condenó a todos los instructores y cursantes por lo que ocurrió con los cursantes en todos estos días estableciendo la responsabilidad de todos los instructores, los cuatro tanto por el delito de abuso de autoridad y por el delito de homicidio así que bueno, estamos tranquilos y conformes ¿Cuáles son los pasos que le siguen? Ahora viene la audiencia de fijación de pena donde vamos a hacer un juicio, un mini juicio se llama audiencia de cesura, técnicamente hablando donde se establecen las pruebas y demás para ver la pena específica que corresponde a cada uno de los instructores así que bueno, esto sería la segunda parte y ya empezamos a trabajar para eso y seguramente entre junio y julio será la audiencia ¿Después hay otros pasos a seguir con respecto a las responsabilidades de la gente de la jefatoria de policía? Sí, así es, bueno, después va a venir el juicio con relación a los que eran todos los jefes del área de capacitación que eran los encargados de controlar todo esto y no ocurrió por otro tipo de delito, no por supuesto así que bueno, ahora vendrá también ese juicio próximamente así que bueno, queda bastante trabajo por hacer ¿Cuál es la pena que están pidiendo desde la parte de la familia a los acusados? Bueno, nosotros hemos pedido penas de prisión efectiva vamos a ir viendo con ellos, vamos a ir trabajando pero la idea cuando hicimos el control de acusación fue eso ¿Años para los acusados? Bueno, hay una escala penal que va desde los 2 hasta los 7 años con lo cual hay bastante trabajo para hacer para que sea efectiva tiene que ser de más de 3 años que es lo que nosotros vamos a intentar ¡Gracias! ¡Gracias!